Arriba, arriba, arriba Tú eres la ladrona Quien me robó mi corazón Que yo guardaba para mañana Tú, por cualquier razón Si que suda, quisiste amar Porque es la vida, me enamoré Arriba, 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 arriba Salud, corazón La gente de Chapiquita Tú eres la ladrona Quien me robó mi corazón Que yo guardaba para mañana Tú, por cualquier razón Si que suda, quisiste amar Porque es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si la roba Cuídalo, quédalo Bésalo Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si la roba Cuídalo, quédalo Cuídalo Cuídalo Quédalo Si lo has robado, cuídalo, quédalo, bésalo, mi malo Mi corazón es delicado, tiene que estar muy de cuidado Cátalo bien, si lo has robado, cuídalo, quédalo, quédalo ¡Arriba Chile, Chile! ¡Piro que salga Juan! ¡Baita a los románticos, arriba! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba ¡Arriba, las palmas, arriba! ¡Y cómo suena! ¡Ey! ¡Eso! ¡Esto es carisma! ¡Como saltando un ritmo, no puedo mirarte, porque no tengo una riqueza! ¡A más de todo! ¡Si puedo presentar mi corazón! ¡Arriba Chile, Chile! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Dónde están los solteros! ¡Qué pasó! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos saltando! ¡Amor de rico, no puedo brindarte, porque no tengo una riqueza! ¡Amor de rico, no puedo crecer mi corazón! ¡Y mucho! ¡Canta Chile, camina! ¡Perdónala, perdónala, perdónala, ella es tuyo! ¡Perdónala, perdónala, ella es tan bonita! ¡Perdónala, perdónala, ella no te quiere! ¡Perdónala, perdónala, ella te olvida! ¡Váyanos, vamos, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡No pensamos, chicas solteros y venidos! ¡A la chica de Apamilka! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Perdónala! ¡Perdónala, perdónala, ella es tuyo! ¡Perdónala, perdónala, ella es tan bonita! ¡Dice! ¡Perdónala, perdónala, ella no te quiere! ¡Perdónala, perdónala, ella te olvida! ¡Los solteros, los solteros, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eso! ¡Los familia Flores! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡La gente de camina! ¡Y los deseos vanos arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eh! ¡Fuerte los aplazos, fuertísimos! ¡Y pasos los aplazos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Esto es carisma! ¡Despedido, María! ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba, la palma! ¡Eh, pa, eh, pa, eh, pa! ¡La gente de Iquique! ¡Bienvenido! ¡Y mueva, mueva! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los sonidos, hay o no hay? ¡Vamos sentando! ¿Por qué te alejaste de mi lado? Sabiendo que a tu lado era feliz Ahora me pides regresar Tomando mis cervezas y adiós ¡Ay, de las palmas, arriba, arriba! ¡Y los deseos vanos, arriba, 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 arriba! ¡Eh, pa, eh, pa, eh! ¡Bolete, cumbia, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡López a la gente de Francia! ¡Como ese garriño! ¿A qué volviste? ¡Asesina de amor! ¿A qué volviste? Ya me quiero ver más ¿A qué volviste? ¡Asesina de amor! ¡Buñecas, acabaste con los cerveceros! ¡Adiós, palmas, palmas! ¡Vuélvanse! 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 No besa la gente de Valle de Camillas, que venidos, que venidas, que viva Camillas, que viva Camillas, ay, 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 una cervecita, sí, no sé, la muertita, muertita, y, pa, y, pa, Las oteras en pasito, ay, ay, baila, 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 vamos a cantar. ¿Por qué te alejaste de mi lado, sabiendo que a tu lado era feliz, ahora me pides regresar, tomando mil cervezas, y a cien por cien camillas, pesitos, pasitos, y donde salen los manos, arriba, 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 la gente de Cholchame, aquí volviste, asesina de amor, aquí volviste, ya no quiero verte más, aquí volviste, asesina de amor, no llegaste, acabas sin corribir, la gente de Chile, Chile, y donde salen los manos, bienvenidos, bienvenidas, Cumbia, ay, 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 eso, los cerveceros en pasito, y, pa, y, pa, y, pa, y, pa, baila, 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 y, pa, 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 baila, 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 bail ¡Ay, ay, ay! ¡Y dónde están los sotiros, ay, amor, cumbia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solo, solo! Dice, yo no puedo entender porque estoy solo Remunia tolando a mi cerveza Dice, en la cumbia que yo la gente besa Y hoy llorando junto conmigo Lloraré por tu amor Y tomando cervezas Refugio, mi niña, te doy Si no tengo una compañera Es esto, no me importa Combiarte un par de cervezas Refugio, mi niña, te doy Si no tengo una compañera Es esto, no me importa ¡Arriba la panza! ¡Y dónde están los sotiros, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¿Qué pasó, qué pasó? Ahí están La gente de Chapiquita ¡Bienvenidos, generalinas! ¡Salud! ¡Eso sea! Los caporales ¡El pasista! ¡Eh! 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 ¡Epa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Salud, 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 firase Dice Yo no puedo defender Porque es por eso Me refugía dolando La visite de besar Dice El ojo mal que llora En mi mesa Y hoy ahora toco Loco vigo Lloraré por tu amor Y no lo haré Tomando cervezas Refugio, mi niña, te doy Si no tengo una compañera Eso es todo, no da, me importa Y sé que me dejo un bar de cervezas Refugio, un día tengo Y sé que me dejo una compañera Eso es todo, no da, me importa ¡Que viva camiña! Y casó los chilenos, ay, oh, ay Lloraré por tu amor, lloraré Arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Saludos a los hilos, eh Lloraré por tu amor, lloraré Tomando cervezas, refugio, un día tengo Soy conmigo, una compañera Eso es todo, no da, me importa Y sé que me dejo un bar de cervezas Refugio, un día tengo Soy conmigo, una compañera Eso es todo, no da, me importa ¡Dónde están las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde están las palmas! ¡Ahí está la gente de Iquique! ¡Bienvenidos! 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 ¡Una celita! ¡Y bueno! ¡Bienvenidos! ¿Dónde están los solteros hay o no hay? ¿Quién pasó los solteros de Chile? ¡El Pasito! ¡Dónde están las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Esto es carisma Todo el mundo arriba en la salva La gente de Chapiquilza Y yo era muy feliz Con mi amorcito Hasta que descarga A su teléfono el balza Los días he descubrido Que en la conversación Supe quien me engañaba Con otro amor por el balza Por culpa del balza Ella me abandona El otro se enamoró Y yo era solito en el sol Por culpa del balza Ella me abandona El otro se enamoró ¡Ariana Palma! ¡Viva de San Juan! ¡Salud! ¡Ahí están los cerveceros de Chile! ¡Ariana Palma! ¡Eso! ¡Dónde estamos generos! ¡Allá no hay que irla sol! ¡A solteras! ¡A vueltita! ¡Vueltita! ¡Ajumas arriba! ¡Ve! ¡Bensos arriba! ¡Bensos arriba! ¡Ve! ¡Ajumas arriba! ¡Ve! ¡Eso! ¡Cumbiá! Y donde están las manos, arriba, 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 arriba Y si yo era muy feliz con mi amorcita Hasta que descarga a su teléfono el whatsapp El día se me escribió, llena con besazo Supe que me traspiaba, con otro amor por el vaso Por culpa del whatsapp, ella me abandonó Y a otro se enamoró, llena con besazo Por culpa del whatsapp, ella me abandonó Y a otro se enamoró, arriba, arriba, arriba Y en el alma, maldita, maldito, maldito, whatsapp Por culpa del whatsapp, ella me abandonó Por culpa del whatsapp, ella me abandonó Y a otro se enamoró, llena con besazo Por culpa del whatsapp, ella me abandonó Y a otro se enamoró, llena con besazo 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 Ahí está, la familia Choque, bienvenidos, bienvenidas, los solteros, los solteros, el pasito. Toma salida, brazo salida, toma salida, confía en esa cintura, cumbia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Somos a los tiros de agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos sentando! Me di mi amor, ardita sea, de pasión, mi vida entera. ¡Ay, ay, ay! Porque carajos, me ilusionaste, me enamoraste, luego te... ¡Canta a los cerveceros! Vaya donde vayas, pensarás en mí. ¡Ay, ay! Olví no me jamás, nunca podrás. ¡Ay, ay, ay! Vaya donde vayas, llorarás por mí. ¡Ay! Por este pechito, casallor. ¡Vaya las palmas, arriba, arriba! Vaya donde vayas, desde donde tengo aquí. Por este pechito, mujer y hermoso, algún día volverá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¿Dónde están los solteros, una vez más? ¡Vamos a cantar todos! Los solteros, las solteras dicen... ¡Vayas donde vayas, pensarás en mí. ¡Vayas donde vayas, pensarás en mí! ¡Y pasó! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una sedita, sí, pasé! ¡Una sedita! ¡Salud! ¡Esa chaquita, la vueltita, vueltita! ¡Van más arriba! ¡Ven! ¡Brazos arriba! ¡Ven! ¡Van más arriba! ¡Uy! ¡Eso! ¡Cumbia! ¿Y dónde son las olas? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ven esa cintura! ¡Vuélvete! ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, las palmas, arriba! ¡Carisma! ¡Jumbia, jumbia, jumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Carisma, en vivo, en vivo! ¡Para ti, mi amor! ¡A todos los cerveceros! ¡Ey! 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 ¡Epasito! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No te salgo, celero! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ey! ¡Quiero que regrese! ¡Ey! ¡Quiero que regrese! ¡Ey! ¡Ey! Cumbia nos doy cuerpo al lado, como un día más si pierde, prefiero mejor la muerte. ¡Ay, ya las manos arriba, arriba! ¡Ay, ya los solteros, las solteras! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Cumbia! ¡Y dónde están las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! Otro día más, otro día más sin verte, supe y lloro por quererte, siempre quiero yo tenerte, venerte hasta la muerte, venerte hasta la muerte. Otro día más, otro día más sin verte, mi amor, arriba, camiño, las palmas, palmas. ¡Salud! 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 ¡Bienvenido a la gente de Uisama Cumbia! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Bienvenido a Javier García! ¡Bienvenido a Javier García! ¡Hey! 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 ¡Ysolda! Hasta la muerte Dice Hasta la muerte Baila las palmas Arriba, arriba Y donde se me ha falado Y en paso, en paso Son los solderos Cumbia Esa, esa Esa Baila, baila Baila, baila Otra día más Otra día más Y verte Siempre lloro Por quererte Dice Siempre quiero yo Tenerte Tenerte hasta La muerte Tenerte hasta La muerte Que viva Camila Arriba, arriba Salud Cumbia No pesan los cerveceros Hay o no hay Una malito en ando Salud Cumbia Baila, baila Baila, baila Ahí está La siguiente Que lleva la rica Salud Carisma Carisma Y como suena Eso es Arriba La palma Epa 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 Lo pesamos Los cerebros ¿Qué pasó? Que viva Camila Bien, viva Bien, viva Bien, viva Bien, viva Bien, viva Ay, ay, ay La vueltita Agüentita Y donde salen Las manos arriba Las palmas arriba Las manos arriba Vamos cantando Corazosito Corazosito No sufra Este dolor Nos mandará Ella se fue Con otro amor Y nunca, nunca Ya volverá Corazosito No sufra Este dolor Nos mandará Ella se fue Con otro amor Y nunca, nunca Ya volverá Como suena Y no te vas a ver Llorar Porque te gusta Verme llorar Corazosito No sufra Aquí estoy Sin tu piel Y no te vas a ver Llorar Porque te gusta Verme llorar Corazosito Sin un marido Aquí estoy Arriba Chile Chile Y donde salen Los amos Y donde salen Las mujeres en amas Agüentita Agüentita Vamos arriba Las manos arriba Vamos arriba La gente de Chapiquinta Bienvenidos Baila Baila El pasito El pasito El pasito El pasito chirá El pasito El pasito El pasito Os amos Y no te vas a ver Corazón, por qué no paga tan mal, por qué no te vas a verme llorar, por qué te gusta verme llorar. Corazón, por qué no paga tan mal, por qué no te vas a verme llorar, por qué no te vas a verme llorar. Corazón, por qué no paga tan mal, 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 por qué no paga tan mal. Baila, 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 camiña El pasito Y el sal, sal Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mi amor es todo solo para Todo el mundo Arriba Esto es carisma ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están las mujeres de Nama? Bienvenidos Vamos cantando ¿Dónde están las centralitas? A cruzar sus aportes Besítate y escúchame Arriba el vacío Todo lo ha vivido Por alguien que dice quién es Comenzamos y llenos Antes de que se van Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal A ver camiña Dame cinco minutos Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Y mi amor es todo solo para Todo el mundo Cinco minutos y así sabrás Que sos en mi mundo Mi amor, mi paz Y si no esas banditas No te vayas, no Te pido que rodilla no me des tu adiós Los solteros, los solteros, arriba Sixto García Bailando Ahí está la gente de Chapiquita Vamos cantando ¿Y cómo suena? Besarme esas malditas La cruz es esa puerta Besítate y escúchame A ti eres al vacío Todos los vividos Para alguien que dice quién es Antes de que llevar Ver todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Camina Dame cinco minutos y nada más Solo cinco Cinco minutos y así verás Mirándome en los ojos Que no te mentir Y mi amor es todo Es algo para ti Dicen Cinco minutos y así sabrás Besos en mi mundo Mi amor, mi paz Estás más alto a ti Que no te vayas Te pido que rote Y ya no me des tu adiós Todo el mundo Todo el mundo en los ojos Y así Cinco minutos y nada más Dame cinco minutos y nada más Solo cinco Cinco minutos y así verás Mirándome en los ojos Que no te mentir Y mi amor es todo Solo para ti Dicen Cinco minutos y así sabrás Y eso sí mi mundo Mi amor, mi paz Si se las asfalines No te vayas Te pido de rodillas No me des tu adiós Cumbia Esa Ey, ey, ey Que se las asfalines No te vayas No te vayas Te pido de rodillas No me des tu adiós Cinco minutos y así verás Y la palma, la palma Y las palmas arriba Arriba, la palma arriba Ahí están los cerveceros Que alcen la mano Ay, chileros O no hay Solteros Solteros Solteras Solteras Solteros Solteros Carisma Eso Y cómo suena Carisma En vivo 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 Los amos Los amos Los amos Y llenos Y pasó Los yxtos García Con carisma Dicen Viste su mano Me voy a la pieza Junto a mis amigos Me parran a por aquí Y en la discoteca Fue tu buena cerveza Para divertirme Dejar a las hormonas Baila, baila Toda la voz Dejar a las solteras Me quiero divertir Porque soy soltero Y tengo dinero Todos los solteros Arriba Las palmas Arriba 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 Los solteros Los solteros Arriba Sol 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 ¿De dónde están Las mujeres de Nama? ¿Qué pasó? Vamos a cantar todos Las solteras de Nama Dicen Sol 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 Lo Y las chicas todas gritan por venirse Arriba la pala, 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 y donde sean las manos, solteros, solteros, arriba, eso, la vueltita, vueltita, empa, 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 ay, 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 ahí están los saltinos del baño de cabilla, los amo, eso. Fin de semana, fin de semana, me voy a la pieza, junto a mis amigos de barra está por aquí, y en la discoteca me tomo una cerveza, ahora vengo a irme y me ganas a morir, baila, me baila, toda la noche, vengan las solteras, siempre quiero divertir, para que sean solteros y tengo dinero, todos los solteros, arriba, las palas, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está la gente de Apamilca? Apamilca. Eso, estas son las solteras, a todo el mundo. Soy soltero, cervecero, traigo ancianas y el menjero, emborrachar hasta hoy. Soy soltero, el más solero, y las chicas todas gritan por venir, se juntan. ¡Que viva Chile! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! Ahí están los cerveceros, arriba. ¡Hey, hey, hey! Vamos a ver si hay solteros o no hay, vamos a cantar todos, a ver, cien por cien solteros. Soy sol, vamos a escuchar. A ver, los solteros dicen. Soy sol, soy soltero, el más solero, y las chicas todas gritan por venir, se juntan. ¡Arriba, la pala, pala, pala! ¡Hey, hey, hey! ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cómo se mueve! Dice, soy soltero, y hago lo que quiero. Fuerte los aplausos, fuerte. ¡Qué más son los aplausos, muy fuertes para ustedes mismos, ah! Wow, wow. ¡Y cómo suena! ¡Un sentimiento para ti! ¡Carisma! ¡Viva! Viva, viva, viva ¡Viva! ¡Viene el formato, no! ¡Todo el mundo en pasitos! ¡Viva! 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 Y eso ¡Eso! ¡No besamos el lino que pasó! ¡Arriba! Te quiero, quiero decirte cantando, te amo solamente a ti, y quiero ser el amor de tu vida, te amo solamente a ti. Cuando tú no estás a mi lado, siento que voy a morir, sueño mantenerte tu siempre, y vivo pensando solo en ti, y quiero ser el amor de tu vida. ¡Cumbia! 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 Dice, te quiero, quiero decirte cantando, te amo solamente a ti, y quiero ser el amor de tu vida, te amo solamente a ti. Y cuando tú no estás a mi lado, siento que voy a morir, sueño mantenerte tu siempre, y vivo pensando solo en ti, y quiero ser el amor de tu vida. Y alacenos yo es el amor de tu vida, y viva la idea, vaya a los cerveceros arriba. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Súle, sule! ¡Vamos, cantando! Ay, corazón, estoy enamorado Mi único pecado es a vela amada Ay, corazón, estoy enamorado Mi único pecado es a vela ¡Arriba la palma! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los enamorados? ¡Cantando! Ay, corazón, estoy enamorado Mi único pecado es a vela amada Ay, corazón, estoy enamorado Mi único pecado La gente de caminos ¡Ey! 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 Y la palma, las palmas, y las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, carisma, y como suena, eso, 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 eso. Carisma, mi amigo, ay, 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 ¿Dónde estamos solteros? Salud, salud, ¿qué clase? Dice, don llores mi, don llores mal, gozando a él ya se avancía y no volví nada. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Los Sixto García y señoras, y donde están las juanas, arriba, 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 arriba. Los Sixto García, hay la recente en alcalde, así lo hago, 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 hago. Los pesados son dedos, y pasó, salud, y va a ser, todo el mundo. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Doyle a las palmas, arriba, arriba, la gente que lleva en Iquique, bienvenido, bienvenidas. Iquique, arriba, arriba. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. Sola, y te has ido a los ojos y enamorada, porque fue tu primera persona. ¡Cállate, chile! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Epasote, pasote, pasote, más ánimo! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡A todas las solteras en una rondita! ¡Esa no es ruta! ¡Ay, ay! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Esa no es rosa! ¡Vamos a saltar! ¡Dime para que urpila, te quiero medir! ¡Dime para que urpila, te adoro medir! ¡Ahora que tú me dejaste, ¿por dónde está la muerte? ¡Ahora que tú me abandonas! ¡Vete, Castón, está la muerte! ¡Vete, Castón, está la muerte! ¡Salud! ¡Vete, Castón, a ver chile en una rondita! ¡Eso! ¡Ay, ya nos vamos decidiendo, gracias! ¡Y pasó la solteras en una rondita! ¡Eso! 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 ¡Con más ánimo! ¡Hola, familia Mamani! ¡Bienvenidos! ¡Mamila Caipa! ¡Hey! ¡A mí se reina! ¡Hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dime para ti, Urquila! ¡Te quiero pedir! ¡Dime para ti, Urquila! ¡Te adoro pedir! ¡Ahora que tú me dejaste! ¡Dime para esta casa! ¡Ahora que tú te abandonas! ¡Me dejas dónde está la muerte! ¡Me dejas dónde está la muerte! ¡Salud, Gerardo! ¡Me dejas dónde está! ¡Entraremos a la plaza! ¡Hey! 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 Ahí están mis amigos de Fama Producciones ¡Todo los jovenes con su sol! ¡A ver, todo! ¡Eso! ¡Entraremos a la plaza! ¡Con mucha alegría! ¡Echando a mí mismo! ¡Eso! ¡Entraremos a la plaza! ¡Con mucha alegría! ¡Echando a mes! ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡Hey! 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 ¡Así se va y va a Chile! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, Priscila! ¡Tú me salimos! ¡A la ronda! ¡A chapiquilta! ¡Gazo! ¡Los pesantes soteros! ¡Hay o no hay! ¡Eso bonito cenando! ¡Mirando a mi amigo Gerardo! ¡Como es cigarrillo! ¡Vamos cantando! Él está comprasando a todos los jóvenes, por su ser, a ver los jóvenes dice, entraremos a la plaza con mucha alegría, echando el ministro que está permitido abrazar, entraremos a la plaza con mucha alegría, echando, desde lejos hemos venido. Al verano 2017, señor Jorge Carlos, señora Janifer, en las fiestas carnavales, River de Duca, Riveros Cabetucho, los de Sanas Oteras Arriba. ¡Ey! ¡Ey! Dice, desde lejos hemos venido, tocando tarcas y calores, caras, a ver todos. Dice, desde lejos hemos venido, tocando tarcas y calores, nos escucha a mi, negrita. Si tú me quieres, si tú me amas, amé, dame, dame tu cariño. Si tú me quieres, si tú me amas, amé, dame, dame tu cariño, negrita, dame tu cariño, negrita, dame, agachaba la ronda. ¡Ay, ay, ay! ¡Una cenita sin hacer! ¡El baile de Luta, Luta! Bienvenidos a todos ellos, ah. Linderos Cabetucho. ¡Esa canté con más fuerza! ¡Rondita! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya no jamás hay lugar a todos los invitados, ahorita. ¡Eh! 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 Dice, desde lejos hemos venido, tocando tarcas y calores, caras, a la pancita. ¡Ay, no se escucha! ¡Dice, desde lejos hemos venido! ¡Eh! 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 Si tú me quieres, si tú me amas, dame, dame, dame tus cariños. Si tú me quieres, si tú me amas, dame, dame, dame tus cariños. Negrita, dame tus cariños. Negrita, dame tus cariños. ¡Y se acaba la ronda! ¡Eh! 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 ¡Los brillantes! ¡Epa son los brillantes! ¡San Martín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rondita, rondita! ¡Esa! 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 ¡Ya no puede caminar! ¡Qué pasó! ¡Esa! 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 ¡ERRONPANTE! ¡Esa! ¡Esa! Ya nos vamos, gracias Qué vergüenza, se cansaron Ya no pueden los solteros, ¿qué pasó? La rodita Esa Así se baila Sonido HQ, sonido 100% Primero en Chile Sonido HQ, sonido 100%